Te lo comentaba hace rato que veníamos y la intención de Johan es permanecer, ¿no? Y a veces es lo que tanto criticamos del jugador mexicano, que a veces puede tener un mal año y pueden llegar a ofertas muy ricas en México y algunos jugadores piensan en volver y tener sus razones. A mí nunca me tocó como jugador estadía, lamentablemente, pero yo le valoro mucho eso de Johan, que ha sido un luchador que, sin duda, alguno de los centrales que más crecimiento tuvo en el último proceso, de no jugar, de no ser titular, se consolidó un equipo como Pumas, jugó en una posición que no es la más habitual para un surdo, un central surdo jugando por derecha y lo hizo a gran nivel. Alcanzó finales y después, bueno, después de Juegos Olímpicos, que creo que fue una buena victima para él, alcanzó llegar a una liga durísima defensivamente hablando y eso, bueno, felicidades por tu mentalidad, por tu crecimiento, porque todo lo que tienes te lo has ganado.